La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, estará atenta a posibles inconsistencias que se podrían registrar con ocasión del buen fin. La titular de la Unidad de Atención de Usuarios, Jalisco, Ivonne Adriana Ramírez, hace algunas recomendaciones a los seguidores de Noticel.mx por la eventual incidencia de abusos y fraudes en el comercio electrónico. Principalmente podemos tener las llamadas telefónicas a los celulares, en donde a través de una grabación pregrabada por el delincuente, nos esté pidiendo nuestros datos, supuestamente para ese sorteo. Una. Dos. Todo lo que viene siendo las llamadas también, supuestamente de nuestro banco, en donde ahí enmascaran el número del teléfono de la institución y también nos puedan estar pidiendo nuestros datos, supuestamente también para este sorteo. La otra, el que estemos comprando de manera electrónica y no nos estemos metiendo páginas seguras. Tenemos que estar bien conscientes de que la página que estemos entrando realmente tenga el HTTPS dos puntos, las dos diagonales, eso y el candado, para que realmente tengamos la certeza que estamos ingresando a la página segura. Para la edición 2021 de Este Buen Fin se esperan ventas por el orden de 239 mil millones de pesos. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.